Federico el Halcón Valverde sigue recogiendo elogios mientras mantiene ese pulso con la resistencia que le permite recorrer tantos planos del campo y tantas facetas del juego rotando constantemente su posición para ofrecer auxilio defensivo, velocidad y verticalidad para romper línea y una lucidez cada vez más precisa para el pase y el gol y todo con la misma mala leche y la misma pasión de este todocampista cada vez más curioso. Explorando y explotando sus cualidades Federico aparece en casi todas las fotos de la manita al Celtic especialmente asistiendo a Vini con precisión. Cuarto pase de gol del pajarito en 18 partidos esta temporada referencia relevante porque el curso pasado dio 2 en 46 choques. Sucede lo mismo con el gol, 1 la temporada pasada, 8 en 18 encuentros esto en el mejor inicio de temporada ya de su carrera. De nuevo al primer toque, de nuevo con el interior y de nuevo imprimiendo una potencia al disparo sorprendente con esta superficie del pie. Por cierto el Halcón es también cada vez más espontáneo de viva voz tanto como para reconocer que Ancelotti les ha dado un toque. Nos apretó un poquito, pueden haber altibajos, tenemos que estar preparados para que no pase tan seguido y menos en Liga que hoy por hoy el Barça también está haciendo las cosas bien. Entonces va a ser un mano a mano lindo.